Bien mis amigos que tal, hoy estamos de campo, hoy les voy a enseñar como se ordeña la vaca en el campo o sea como se puede adquirir la leche de la vaca y ya no con el modelo tradicional de estar ordeñándola manualmente sino pues con estos aparatos que se están utilizando ya en los campos para un mejor servicio, para una mayor facilidad a la hora de obtener la leche vamos a ver Aquí están viendo, las vacas se tienen aquí, miren, ahí luego de este lugar se traen para acá, mirenlo ahí primero se le amarran las patas se le amarran las patas porque ustedes saben que cuando se le vaya a conectar el aparato, pues si ella se siente incómoda, pues que no patee a los empleados vamos a ver como mirenlo ahí, ahí le colocan una vacuna ¿Qué trabajo hace la vacuna? Citosina Para la leche Ok ¿Qué tiempo hay que esperar después de la vacuna? Cinco minutos Ok Ahí están viendo Después de esto hay que esperar cinco minutitos Cinco minutitos para que el animal pueda producirlo Aquí están viendo cómo se conecta, fíjense La conectan a las tetas de la vaca Al conectarlo ahí, pues entonces se enciende la máquina y la máquina empieza a succionar la leche hacia ese tanque, a ese bidón Mirenlo ahí, cómo va 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 Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Ya aprendieron cómo se bordeñan las vacas ahora con esta nueva modalidad que están utilizándose en los campos de nuestro país. Nos vemos en otro video más. Gracias.